Es sobre el jarrón, y yo lo quebré. Por eso me voy de la casa. La verdad siempre hay que decirla, se enoje quien se enoje. Tanto alboroto por una mentirilla blanca. En esta casa no quiero mentirillas ni blancas ni de ningún color. Ahora resulta que los casos son de colores. Azucena, lo más que puede hacer es el mise en place. Yo eso no sé qué es, pero si me enseña la receta yo le echo. Los sentimientos y los recuerdos se guardan en el corazón. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica. Gracias.